¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Acuarios Rodríguez, tu canal dedicado a los acuarios plantados. Y bueno, en esta ocasión compré un nuevo pez para el acuario plantado y les voy a mostrar todos los detalles acerca de este pez. Comenzamos con el video. Bueno amigos, el pez que les quería mostrar es un Dicrosus filamentosus o Cíclido ajedrez, también lo conocen. Este es un Cíclido enano, originario de la cuenca del Amazonas y que lo podemos encontrar tanto en Brasil como parte de Colombia y Venezuela. Este Cíclido, como ya les mencioné, llamado ajedrez, es porque presenta un patrón similar a un tablero de ajedrez en su cuerpo. Como pueden notar tienen dos líneas de cuadros negros, dos filas. Y bueno, a lo largo del centro, también dependiendo su estado de ánimo, como ya saben, pueden estar más marcados estos puntos. O sobre todo, aquí les muestro imágenes de cómo lo estoy aclimatando. Muy importante, bueno, al aclimatar un pez, es que antes de introducirlo a su acuario, primero dejo media hora la bolsa sobre la superficie del agua. Después voy ingresando en pequeñas cantidades de agua a la bolsa, agua del acuario, para que se vaya aclimatando tanto el pH, el GH y la temperatura del acuario. A la temperatura y los parámetros que tiene la bolsa del acuario que lo adquirieron. Más o menos lo dejo ahí otra media hora, que se vaya aclimatando poco a poco. Y ya posteriormente, a veces es recomendable sacarlo con la red, solamente el pez, ya introducirlo al acuario. Para que no vaya a tener alguna enfermedad esa agua, ese acuario, eso sería todo. Las condiciones del acuario, es recomendable tener una docena de estos peces de cardumen, es decir, que son peces de cardumen. Y también pueden estar acompañados con peces como pistogramas o como el popular tetraneón, que podemos encontrarlo muy fácilmente. También debemos poner en el acuario numerosos escondites, como cáscaras de coco, rocas, ese tipo de cosas, para que sea más natural su biotopo en la pecera y se encuentren más a gusto. Se recomienda, por lo que yo investigué, mínimo un acuario de 60 a 75 litros. Y sobre todo que sea muy plantado, entonces en mi acuario van a estar bastante bien. Es un acuario de 120 litros, entonces también lo que investigue es que se necesitan acuarios algo largos, para que tengan bastante espacio para nadar. Estos peces normalmente se encuentran en la parte baja de su acuario, siempre van a andar en el fondo, ahí husmeando entre las rocas, picoteando las hojas y todo ese tipo de cosas. También en el sustrato, a ellos les gusta picar en el sustrato, por lo que veo. Y del sustrato se recomienda que sea oscuro, para que estos peces se les pueda permitir que muestren todo su espectro de colores que tienen. Como pueden notar en la imagen, tienen bastante colorido, también son muy sensibles a los parámetros del agua. Sobre todo les recomiendo que tengan una excelente filtración, sobre todo porque son sensibles a los nitratos, siempre que perganezcan bajos estos nitratos. Yo les recomiendo una filtración que sea 10 veces la capacidad de su acuario. Y sobre los parámetros, hablando de dureza, recomiendan por debajo de los 5 de GH y en cuanto al pH, recomiendan de 4 a 6.5. Pero en ocasiones, ustedes saben que no siempre se mantienen los peces como en su origen o en su ficha oficial, los peces son muy adaptables. Es decir, los discos dicen que son de aguas del Amazonas, de pH ácido, igual que este pez. Pero muchos de nosotros no tenemos las condiciones en específico de esos parámetros de GH y pH. Normalmente, hablando de la Ciudad de México, no sé en sus países, se encuentran unos parámetros de aguas más de pH alto. Es decir, 7 o 8, por ahí en el 6.5 más o menos, no son tan ácidas. Entonces, en el acuario que yo los observé, los tenían en un pH normalmente neutro. Yo en mi acuario mantengo un pH, la última vez que lo medí más o menos, están como en los 7, 7.4. Entonces, van a estar, pues creo que bastante aceptable. En cuanto a la temperatura, me preocupo un poco porque se menciona que necesitan una temperatura de 26 a 28 grados centígrados. Entonces, yo no cuento con un termostato en el acuario actualmente. Entonces, se mantiene el agua por los 22 grados más o menos. También, bueno, se comentan en lo que investigue que necesitan para que sea su ambiente más natural. Recomiendan hojas de árbol. Yo lo asimilé con, por ejemplo, aquí en México se utilizan mucho las hojas de almendro para bajar el pH del agua. Entonces, creo que estas hojas le irían bastante bien porque ayudan a bajar el pH y aparte simulan su ambiente más natural. Sobre todo, bueno, si son peces de captura porque normalmente algunos, como no es tan fácil su reproducción, algunos ciclidos si son de captura. En cuanto a la alimentación, como presentan una boca pequeña, pueden observar en las imágenes, pues es recomendable que se les dé alimentos de tamaño pequeño como crustáceos congelados, como camarón, como dapnia o también artemia. También aquí en México podemos encontrar la pulga de agua. Y también se le puede dar alimento seco, sobre todo de buena calidad. Yo los voy a alimentar principalmente con tetracolor. También voy a utilizar hojuelas de la marca Bioma de color también. Y también de vez en cuando les voy a mostrar un poco de alimento vivo, ya sea pulga de agua o artemia, que es lo que más fácil se encuentra. A veces no me gusta darles lombriz porque es muy sucia y a veces pueden contraer enfermedades. Pero yo también después les voy a dar un tip de cómo yo les doy a mis peces de comer alimento vivo. En cuanto a la reproducción, como pueden observar, les voy a mostrar un macho ya en etapa de reproducción. Porque bueno, estos que yo traje están juveniles todavía. Todavía no muestran sus colores característicos. ¿Qué es un pez? Sobre todo hay que comentar que es un pez muy bonito. Muchas veces buscan más los apistograma, por ejemplo los cacatuoide. Pero este pez no es tan conocido, pero también es muy bello. En cuanto a la reproducción, este es el macho, como pueden observar. Y presenta sus aletas en la parte superior e inferior. Son aletas como filamentos. Entonces es por eso que se le dio este nombre de filamentosus. Dicrosus filamentosus. El macho tiene una longitud de 9 centímetros. Es lo máximo que puede llegar a medir. Y en las hembras crecen hasta 6 centímetros. Las hembras carecen de estos colores. Como el macho, que son los azules, los dorados. La hembra, como pueden ver, es menos colorida. No presenta estos colores. A diferencia del macho, tiene su aleta caudal es más redondeada. Que el macho la tiene más alargada, como los filamentos. Y tiene las aletas ventrales. Que se encuentran en la parte de abajo. Como pueden notar, tienen un rojo característico. Y bueno, el mayor obstáculo para la reproducción de estos peces son los parámetros. El rango que recomiendan es un pH de 6 a 6.5 con una dureza de 1 a 3. Y sobre todo la temperatura que sea de 26 a 29 grados. Con eso pueden reproducirse estos peces. Bueno, la hembra lo que va a hacer es que va a llevar al macho a un sitio limpiado por ella. Ya saben que los cíclidos a veces mueven el sustrato. Después se van a colocar los huevos que son de un color marfil o ámbar pálido. Y posteriormente estos los van a colocar sobre una superficie como una piedra, algo sólido. Y la hembra es la que va a estar cuidando a los huevos. Mientras el macho defiende el territorio. Es muy característico esto de los cíclidos americanos. Aproximadamente a una temperatura de 28 a 29 grados es cuando las larvas van a eclosionar en aproximadamente 2 días. Y posteriormente la hembra mueve a sustrato excavado a las crías. Y de 5 a 8 días los peces ya jóvenes ya pueden nadar libremente y ya pueden ser alimentados. O sea, por artemia recién eclosionada. Alimentos secos en polvo para levines. Y bueno, en resumen este pez. Bueno, si es bastante para un acuarista un poco más experimentado. Pero considero que leyendo y teniendo las condiciones adecuadas. Es decir, buena filtración, sus cambios de agua seguidos. Yo en esta ocasión le voy a hacer dos cambios de agua más o menos a la semana. Mínimo uno. Entonces entre esas condiciones se encuentra este acuario donde los voy a tener. Y creo que posiblemente tenga éxito. Lo único que tengo un poco de miedo es la temperatura. Ya que no es tan alta como recomienda porque es un pez amazónico. Pero como pueden observar tengo ahí también los tetra verde. Que también se les recomienda tener una temperatura bastante alta. Entonces veremos que tal les va. Este video lo estoy editando días posteriores a la adquisición del pez. Entonces ya han pasado aproximadamente dos días. Y ahí ya los he observado que ahí van bastante bien. Entonces esperemos que crezcan bastante bien. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Es de los primeros que muestro como fichas de peces. Y bueno, que yo adquirí. Si gustan nuevos temas pueden escribir en la caja de comentarios. Y también díganme qué les parece este pez si les gustó. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!